Al continuar con su campaña y llegar a la comunidad Buenavista 1, el candidato panista a la presidencia municipal de Cosquiwi, Leon Humberto Pérez Candanedo, nuevamente fue objeto de agresión por parte de Reveriano Pérez Vega, alcalde del mencionado municipio, según lo menciona el propio Pérez Candanedo. Llevaba yo más de 300 gente ahí conmigo y aparte la comunidad, cuando llegó una camioneta aventándosela a la gente, pasándola a trillar, por mero las pasan a trillar, y luego llegó a donde estaba yo, abrió la puerta, sacó la pistola, se veía pistola calibre 9 milímetros y se fue apuntándome y diciéndome que iba a matarme, que iba de parte del presidente municipal de Reveriano Pérez Vega. Cuando la gente se dio cuenta, se comenzaron a amontonar para agarrarlo, y agarró, se escapó y se fue en su camioneta, se fue a un lugar que no tenía salida, y se subió a un cerro y de ahí nos apuntaba. Como en media hora estuvimos pidiendo auxilio al ejército, gracias a Dios sí fueron, llegaron en hora y media a la policía misterial de Espinal, también llegaron. Cuando en media hora llegó el presidente municipal, Reveriano Pérez Vega, pasó también aventándole la camioneta a la gente, y lo fue a traer. Regresaron, cuando venían, bajó el vidrio y sacó una pistola también 9 milímetros, color negra, y me alcanzó a decir, lo más le alcanzó a oír que dijo que me iba a matar, porque iba de parte de Fidel Herrera Beltrán, que él tenía las órdenes para matarme, es lo que único, subió el vidrio y salió yendo también, entre los gordos se pasó. Pero pedimos al gobierno estatal, al licenciado Fidel Herrera Beltrán, que queremos seguridad, antes que nada, y al licenciado Felipe Calderón, presidente de la República, queremos seguridad del ejército, porque no se vayan a arrepentir cuando ya haya muertos, bueno, más que nada a mí, la verdad me traen ganas, ya lo dijeron. Así las cosas en el municipio de Cosquiwi, donde el candidato panista nuevamente solicita la intervención de las autoridades, tanto estatales como federales, es tiempo de poner un hasta aquí, antes de que algo grave suceda, y haya desgracias que lamentar, y entonces, ya para qué, mencionó el afectado. Desde el imperio del Totonacapan, para el mundo de Pozárrica TV, informó Ernesto Márquez.